Miren, ahora pues lo que se hizo fue hacerle el corte de diamante. Mira, aquí se tronó cuando lo puse, ahí se me alcanza a ver la pasta, se coge pasta. Acá también, todo esto se le cayó, le iba a poner madera, pero no alcanzaba, le puse pasta, traía medio centímetro.